Bueno, en este espacio hay cabida para todo, no para casi todo. Tenemos imágenes que nos han mandado, ella es una periodista, pero que también es creadora, de una cosmética totalmente natural. Pues ya sabéis que fue el día pasado, día 22 del mes de abril, el Día de la Tierra. Por ello nos mandó un vídeo que por falta de tiempo no hemos podido poner, en la que nos habla de estos cosméticos totalmente naturales y que no dañan esos productos que no tienen nada de tóxico, así que no nos dañan el cutin, la piel y tampoco, lo más importante, el planeta, que tenemos que concienciarnos y cuidarlo cada vez más para que pueda estar muchos años. Así que nos encantó este reportaje, bueno, sobre todo la información que nos dio y su entrega que nos hizo del vídeo para que conociéramos un poco más de esa cosmética. Así que hoy en este programa también tenemos cosmética totalmente saludable, sana y que apuesta por el medio ambiente. Vamos con ella. La cosmética natural es aquella que se elabora con al menos un 90% de ingredientes que tienen un origen natural. ¿Cómo se trabaja la cosmética natural? Como cualquier tipo de cosmética, como la cosmética sintética, necesitamos un laboratorio, sala blanca para poder producir y fabricar los productos y se trabaja muchísimo con aceites vírgenes, aceites ecológicos, aceites esenciales, que es el máximo aroma que pueden tener las plantas, con pétalos de flores, es decir, todo con elementos naturales que habitualmente pues quien nos los provee es la propia naturaleza. Para el medio ambiente, puesto que toda la cosmética natural está elaborada justamente con ingredientes naturales, es muchísimo más sostenible que la cosmética sintética. Por poner un ejemplo, los protectores solares físicos, que son los que habitualmente empleamos en la cosmética natural, no tienen ningún tipo de sustancia que pueda perjudicar, por ejemplo, a la fauna marina. Aspecto que sí tienen muy perjudicial para el medio ambiente, tanto para la fauna como para la vegetación que existe en nuestros mares o incluso en los ríos, los filtros solares que se llaman químicos y que suelen estar presentes en la cosmética sintética. Para el consumidor, ¿qué beneficios tiene la cosmética natural? Pues muchísimos. El primero, nuestra salud. Sabemos que estamos aplicándonos un producto que es saludable para nosotros, porque hay que recordar que la piel es nuestro órgano más grande. Por tanto, todo aquello que aplicamos sobre nuestra piel o sobre mucosas, dígase los labios o cualquier tipo de mucosa, se absorbe enseguida, ya lo sabemos. Por tanto, aquello que nos aplicamos en la piel, a mí al menos me gusta decir que deben ser como nuestros alimentos. Si no nos alimentaríamos de comida precocinada, ¿por qué vamos a estar empleando una cosmética que no sea natural con nosotros? La cosmética natural se diferencia de la cosmética industrial por varias razones. Una, por el tipo de proceso de elaboración, por los ingredientes que se emplean. Por otro lado, la sostenibilidad que caracteriza a la cosmética natural y que no está presente en la cosmética industrial. Por otra parte, normalmente la cosmética natural suele, que no siempre, trabajar en unos pequeños lotes, con lo cual los productos, los alimentos para la piel son un poquito más frescos que la cosmética industrial. Y además, y vamos un paso más allá, hay algunos proyectos de cosmética natural, puedo hablar del mío propio, donde también se ha trabajado mucho en qué envases o en qué tipo de etiquetas tenemos el producto. Porque hay que recordar que muchos envases de plástico son disruptores, endocrinos u hormonales, y que además dejan presente los microplásticos que después también absorbería nuestra piel. La cosmética industrial no está apostando por el momento por ese tipo de envases. Yo creo que cada vez más la cosmética natural está muy extendida. Tan extendida que van apareciendo muchas marcas, lo que ocurre es que algunas de ellas no consiguen una viabilidad económica y pasado un tiempo, al final tienen que cerrar sus puertas. Pero bueno, esto es como todo. Al final hay una tarta, se divide por porciones y no todos pueden comer de la misma tarta. Está muy extendida, pero también existe todavía mucho desconocimiento por parte del consumidor sobre qué es realmente natural y qué cosmética industrial se está disfrazando de cosmética natural.